A principios de mes, el Ayuntamiento de San Roque se sumó al programa Andalucía Comproviso Digital que promueve la Junta de Andalucía, por lo que este puesto informativo del viernes contará con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Local, AMDEL, que coordina la concejal Mercedes Sánchez. El stand funcionará entre las 17 y las 19 horas y responde a la celebración mañana jueves del Día Mundial de Internet. Se repartirá material sobre el proyecto y los asistentes podrán jugar a Interquiz, un juego de preguntas con varios niveles de dificultad sobre algunos conceptos tecnológicos. Asimismo, los voluntarios y voluntarias portarán cámaras fotográficas y de vídeo y realizarán felicitaciones digitales in situ por el Día de Internet que luego colgarán en la web de Andalucía Comproviso Digital y en las redes sociales. Andalucía Comproviso Digital, ACD, es una iniciativa de voluntariado promovido por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía que pretende acercar las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, a toda la sociedad andaluza.